Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y el de hoy pienso que puede ser muy interesante porque hoy conocemos una nueva marca china, Aways, que llega a Europa con este modelo denominado U5, un SUV 100% eléctrico de tamaño medio y como rival hemos elegido el Skoda Enyaq. Ahora te cuento por qué. Sí que te adelanto que te vas a llevar muchas sorpresas. ¿Quieres descubrir cuáles? Acompáñame y te las cuento. Quiero empezar contándote la primera impresión que tuve al ver en vivo y en directo por primera vez este Aways U5. No fue en absoluto algo de rechazo o despectiva en plan de mira qué castaña de coche chino, todo lo contrario. Es un coche que me impresionó no solo por su diseño llamativo, ahora te cuento los detalles, sino por su calidad de construcción. Así que pensé, lo mejor es hacer una comparativa para ver en qué lugar se coloca en el mercado. Y aquí estamos. He elegido como rival este Skoda Enyaq, un modelo no solo contrastado del mismo tamaño y evidentemente también 100% eléctrico, sino que lo he elegido porque Skoda es una marca que se caracteriza por ofrecer calidad a un precio razonable. Así sabremos si este Aways U5 es una opción a tener en cuenta o simplemente una variable de acceso económico. Y antes de nada, al ser una marca nueva, quiero contarte dónde procede y quién está detrás. Aways surgió en el año 2017 y al contrario que otras marcas nuevas como Link & Co que está vinculada a Volvo, aquí no hay ningún gran fabricante ya conocido detrás. Eso sí, su fundador, Fu Qian, conocido como Samuel Fu en occidente, fue CEO de Volvo en China y antes había pasado por Mercedes, Skoda y Audi. Su objetivo era claro, crear una nueva marca que combinase la posibilidad de fabricar en China un producto de calidad pensado para el mercado europeo. Y para ello ha contratado a ingenieros y diseñadores de Europa. De hecho, tiene sedes en Shanghai y Múnich y un centro de diseño y desarrollo en Dinamarca, aunque se fabrica en Sangrao, China. Sí, sé que suena chiste, pero no lo es. Vamos a ver ahora sus dimensiones, como solemos hacer siempre en nuestras comparativas para ir conociéndolos un poquito más en profundidad. El Aways U5 mide 4,68 más o menos como un Seat Tarraco, un Peugeot 5008 o un Nissan X-Trail, por poner algunos ejemplos que seguramente tengas mejor localizados. La anchura es de 1,86 y la altura de 1,7, mientras que la distancia entre ejes es de 2,8 metros, así que el espacio interior, como luego veremos, es sensacional. Más datos. Te hablo de las cotas todoterreno. Tiene un ángulo de entrada de 19 grados, ángulo de salida de 22,6 y una altura libre al suelo de 150 milímetros. Por su parte, el Skoda ENIAC tiene una longitud de 4,65 metros, es decir, 31 milímetros menos. La anchura es de 1,87, en este caso 14 milímetros más, y la altura de 1,6, menos 84 milímetros respecto al modelo chino. La batalla en este caso es de 2,7 metros, es por tanto más corto, ancho y bajo que el modelo chino y tiene también algo menos de distancia entre ejes. Te apunto aquí también las cotas todoterreno. Ángulo de entrada de 15,4 grados, ángulo de salida de 16,7 y altura libre al suelo de 186 milímetros. Los ángulos son peores, pero es que nadie va a hacer conducción off-road con estos coches y, en cambio, el checo tiene mayor altura libre al suelo, que me parece algo más importante. Hago un pequeño repaso a cómo es el diseño exterior de cada uno de ellos y empiezo, evidentemente, por el nuevo, por el Aways U5. Es un modelo cuya estética exterior llama la atención, eso es algo que salta a la vista, pero es algo que también he podido notar por cómo se gira la gente cuando te ve pasar. Desde luego, miran al logotipo y no lo identifican y se quedan como pensando, ¿ese coche qué es? Así que es fundamental conocer este nuevo logotipo, cuya forma no es casual. Te cuento porque es muy característico. Tiene forma de X como alusión al segmento de los crossover y a la conectividad. También recuerda a un coche visto de forma cenital, pero es que también está inspirado en las celdas de una batería eléctrica unidas entre sí. Y por último, hace un guiño a la deportividad con esta forma de bandera a cuadros como la que se utiliza al finalizar en las carreras de coches. Todo, como ves, muy bien pensado. Como ves, el diseño exterior de este U5 es muy minimalista, lo han reducido a la mínima expresión, han eliminado todo lo superfluo. Esta unidad de pruebas cuenta con el acabado Prime, que es el más alto de la gama y viene de serie con faros LED, unos faros de un diseño llamativo, bastante trabajado. También viene de serie con llantas de 19 pulgadas. Quizás esperaba que el diseño fuera más tupido, más aerodinámico, como el que luego veremos en el Skoda Eniac, pero no es así. Tampoco es que esté mal, pero sí que lo quiero constatar. Está equipado de serie también con barras de techo y, como ves, con acceso y arranque sin llave. Te acercas, las manetas se abren automáticamente y, para arrancar lo mismo, igual que en el grupo Volkswagen, te sientas, pisas el freno y el coche ya está arrancado. No hay que presionar ningún botón. En la parte trasera sí que creo que no lo han logrado tanto. Es un diseño un poco mazacote. Tiene alerón integrado en el techo, pero unos grupos ópticos demasiado grandullones. Pero si no te gusta este modelo, como a mí, espera ver el nuevo Airways U6. Un SUV de aspecto coupé basado en esta misma plataforma y que tiene una estética exterior espectacular. Te cuento ahora cómo es la estética exterior del Skoda Eniac, aunque es un coche que ya hemos podido probar en autobail y que es de sobra conocido, incluso por ser el coche del director de carrera del Tour de Francia. Detalles que creo que destacan especialmente en este modelo. Sin lugar a dudas, estos faros tan agresivos, con mucha personalidad, algo que lo diferencia de su rival, también son de LED de serie. Igual que en el modelo chino, puedes encargarlos matriciales de forma opcional por algo más de 1.300 euros. ¿Qué otros detalles destacan? Para mí, desde luego, esta parrilla frontal muy agresiva, de grandes dimensiones, está cerrada al ser un coche eléctrico, sí que hay algo de ventilación en la parte baja y, sobre todo, estas tomas laterales también con una forma muy marcada y que son totalmente operativas. Sirven para refrigerar frenos y para mejorar la aerodinámica. En el lateral vemos unas llantas muy grandes. Las de serie son de 19 pulgadas, igual que en el U5. las puedes pedir opcionalmente de 20 pulgadas o estas de 21, que monta esta unidad de pruebas, por algo más de 1.300 euros también. Más elementos en los que coincide con su rival, barras de techo que también vienen de serie. Vemos la zaga y te cuento los detalles característicos de esta parte. El diseño de la parte posterior me parece que está mucho más logrado. Fíjate esta caída de la línea de las ventanillas, que le da un aspecto más deportivo y también este alerón que está perfectamente integrado. En el modelo chino también había un alerón, pero me parece que no está encajado de igual manera. Los pilotos, en este caso, también son LED, igual que en el U5. En líneas generales, el diseño del modelo chico me parece que está mucho más logrado. Sé que eso es algo subjetivo, pero no quiero dejar de comentarlo. Momento ya para conocerlos por dentro, pero mientras paso al interior te pido, como siempre, que si te está gustando este vídeo, te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo contenido. Comienzo también por el A-Way SUV 5 para comentarte su interior. Lo primero que quiero decirte es que me ha sorprendido bastante lo bien rematado que está por materiales, por calidad, por tecnología. Vamos viendo poco a poco más detalles. Se podría decir que es un interior igual que la carrocería, que la parte de fuera bastante minimalista, es decir, que prescinde de todo lo superfluo. Es sencillo, líneas rectas. Fíjate si prescinde de todo, que no tiene ni siquiera guantera. Vemos aquí que tiene estos anclajes. Según me comentan en la marca, están pensados para fijar ahí una especie de maletín que haría las veces de guantera. Esta unidad no lo trae, pero supuestamente se podrá encargar. No hemos podido confirmar si será de serie o más bien un opcional. Esa parte no me termina de convencer el hecho de que no tenga guantera porque al final los papeles los tienes que meter en estos huecos de aquí debajo del túnel o si no en el portadocumentos detrás de los asientos y puede que vayan a vista. No me termina de convencer. Pero bueno, veamos más detalles. Materiales. Cuero vegano. Eso quiere decir que no es de origen animal. Se podría decir que es polipiel, pero la verdad que al tacto convence, tiene buen aspecto, convence al tacto. Lo tenemos aquí en el volante, en los asientos. Cuero microperforado aquí. Bueno, cuero polipiel, como te decía. ¿Qué más materiales? Pintura tipo piano black. Le da buen aspecto. Siempre eso lo utilizan los fabricantes para mejorar la impresión subjetiva de calidad, aunque los dedos se quedan un pelín marcados como algo más negativo. Plásticos engomados aquí en el salpicadero y algo que no me termina de convencer es que en algunas zonas los plásticos duros, aunque van en las partes más alejadas de la vista y del tacto, como aquí en las puertas, pero se ven un pelín endebles. Esto es en concreto de los paneles de las puertas. Y también te quiero comentar de manera específica los asientos. Ya te he dicho que son de cuero. Fíjate qué costura reposacabezas hechas con mucho mimo, de marca muy premium. Tienen soporte lateral, pero la verdad que son anchos. Yo soy delgadito. Es un problema que la mayoría de gente no tendrá, pero me parece que no ofrecen demasiado soporte ni para la espalda ni para las piernas. Eso sí, fíjate qué reposacabezas integrados. Diseño espectacular. No se suele ver en prácticamente ningún fabricante un diseño tan cuidado para los reposacabezas que le da, pues como te digo, una sensación de calidad elevada para ser un fabricante de nuevo cuño. Y en cuanto al espacio, por acabar con la parte delantera, la verdad es que mucho hueco para la cabeza, distancia de sobra para las piernas. Muy bien en ese sentido también el A-Waze. Por cierto, el interior está disponible con dos tonalidades. Una de colores más claros y esta de tonos más oscuros, pero siempre en acabado bitono, como puedes comprobar. Te muestro ahora su tecnología, un apartado en el que me ha sorprendido bastante. Y empiezo hablándote de el cuadro de mandos. Como puedes ver, está separado en tres pantallas. Una pequeña a la izquierda que te muestra información del ordenador de viaje, del consumo que estás teniendo. Como puedes ver en este gráfico, también del sistema de presión de los neumáticos. La pantalla central, también más que configurable, te muestra distintos tipos de interfaz, distintos grafismos, para que elijas el que más te gusta. Son tres, como puedes ver. Y a la derecha siempre tienes el sistema multimedia, bien estés utilizando la radio o un dispositivo externo o el teléfono a través de Bluetooth. Me parece completo que tenga tres pantallas. Me gusta. Quizás deberían ser más personalizables y la opción de cambiar entre ellas en este lado izquierdo es poco intuitiva, porque hay que dejar apretado el botón hasta que se pone azul la parte de arriba y ya puedes ir cambiando entre ellas. Pero bueno, no está mal. Quizás se puede matizar un poquito, facilitar su manejo, pero bastante completo en este sentido el cuadro de mandos. Bueno, paso ahora a hablaros de la pantalla principal, que tiene un formato muy panorámico, como veis, tiene 12,3 pulgadas. La interfaz principal está configurada por defecto de esta manera, con un reloj y un calendario a la derecha, que siempre va fijo ahí. Bueno, no es que sea demasiado práctico, pero así queda. A la izquierda tiene estos widgets de acceso directo a las principales funciones. El menú, por cierto, de momento solo está disponible en inglés, está previsto que se traduzca al español, pero de momento solo se ofrece así. La tactilidad me parece que en algunos momentos es un pelín lenta y el menú no es demasiado extenso, ni del todo intuitivo o fácil de comprender. Tampoco es demasiado extenso y al final te haces a él bastante rápido, pero bueno, te cuento algunas particularidades para que lo entiendas. Por ejemplo, al acceder a la radio, como ves, tarda un pelín en cargar. Si memorizas una emisora en favoritos, para luego encontrarla, pues tienes que ir aquí a la tecla de menú y arriba seleccionar favoritos. Tampoco es que sea la más de complejo, pero no es lo más intuitivo del mundo. Te muestro dos funciones que tiene, que sí que me parece que están realmente bien. En el menú de control del vehículo, como ves en este acceso rápido, te permite, igual que ya C-Tesla y Volkswagen, pero que me parece destacable en una marca nueva como Airways, abrir el techo solar o las ventanas desde la propia pantalla, como ves. Eso es algo destacable, como te digo. Y luego viene de serie con cámara 360 grados, muy configurable porque puedes seleccionar qué cámara en concreto quieres ver, si lo ves en dos dimensiones o si lo ves en tres dimensiones, para adelante, para atrás, muy completo, como te digo. Y es algo que hay que destacar en este modelo, que es de nuevo cuño y ofrece unas funcionalidades realmente premium. Otro detallito que me ha gustado y es cómo está integrado el control del sistema de climatización. Está justo aquí en el túnel central y tiene controles táctiles hápticos, como las mejores marcas premium. Puedes modificar, evidentemente, la fuerza con la que sopla, la temperatura, aunque no se marca el nivel al que lo estás colocando, lo tienes que ver aquí en la pantalla principal, yo creo que estaría bien que se viera aquí. Y la cosa más chula, más interesante, es que si lo presionas, se levanta y te da acceso a un puerto de carga inalámbrico para el móvil, aunque tengo que decir que el mío en concreto, la verdad es que no termina de caber bien. Tenemos además aquí toma de 12 voltios y la conexión USB para Apple CarPlay, va por cable o una especie de Mirror Link con una aplicación propia para Android Auto. No tiene Android Auto como tal, sino que te hace la función Mirror Link que te refleja la pantalla de tu teléfono en la pantalla principal. Un poquito engorrosa porque te obliga a descargar una aplicación específica, pero bueno, tiene esa opción y hay que comentarlo, pero sería mejor sin duda que fuera Android Auto directamente. En cuanto a asistentes de seguridad, podemos ver en el menú de control del vehículo que cuenta con control de descenso de pendientes, lo podemos activar aquí, y en concreto en la parte de asistentes que tiene Lane Departure Warning, que te avisa si estás cruzando la línea en una autopista, el aviso de impacto delantero, el reconocimiento de señales de tráfico, vamos a activarlo por cierto, que no iba puesto, y otro tipo de funciones como el aviso de vehículos en el ángulo muerto. He pasado a las plazas traseras para hablarte de otro de los puntos en los que destaca este A-Way Sub 5. Mira qué espacio para las rodillas, para las piernas, gigante. Cuando te hablaba de las dimensiones te decía que tiene una distancia entre ejes de 2,8 metros y bien que se nota, como puedes ver, un hueco espectacular en la segunda fila. La plaza central es un pelín más estrecha que las otras, pero el acolchado es similar, se podría llegar incluso a utilizar para viajes porque además no hay túnel de transmisión, evidentemente, al ser un coche eléctrico. Tenemos una conexión USB normal y el climatizador es bizona, es decir, no tenemos controles aquí en la segunda fila. Te hablo del espacio a lo ancho también, tiene 140 centímetros de anchura entre los hombros, así que eso, como te decía antes, para viajar, pues bueno, bastante capaz. Y sí que esperaba un poquito más de altura para la cabeza porque he podido medir que tiene 94 centímetros, pero el techo panorámico, que es de serie en esta versión Prime, que es la más alta, te incrementa esa sensación de espacio. Así que en líneas generales bastante bien esta segunda fila de asientos. Tiene un maletero de buenas dimensiones que ofrece 432 litros de capacidad ampliables a 1.555 con los respaldos traseros abatidos. Además, cuenta con otros 50 litros de espacio adicional bajo el capó. Esta versión Prime viene de serie con portón eléctrico trasero con detección de pie. Bueno, como ves, he pasado ya al Skoda Enyaq para contarte cómo es por dentro y lo que tengo que decirte es que transmite una primera impresión de sobriedad. Es un coche de aspecto más seriote que su rival, eso es algo típico en Skoda, y que en esta unidad en concreto, con el color interior y de tapizado que han elegido, muy oscuro, pues se incrementa incluso. No obstante, hay que decir que se ve muy sólido. Gran construcción, no hay aristas ni nada que se le parezca, crujidos, todo encaja a la perfección. Son materiales de calidad, aquí sí que hay cuero, cuero de verdad, microperforado, tanto en los asientos como en el volante. Las costuras de color marrón le dan un contraste elegante, quedan muy bien y tampoco va mal de huecos portaobjetos. Aquí en la consola central para bebidas, cargador inalámbrico que es opcional, en el túnel central y en las puertas. Hay plástico engomado en el salpicadero, igual que en su rival, eso habla muy bien de ambos. Y los plásticos duros, igual que en el modelo chino, están en las zonas más alejadas de aquí las puertas, pero en este caso se les nota más solidez, no resultan tan endebles, así que un punto a favor para el modelo checo. Te hablo ahora de sus asientos, que están bastante bien, aunque hay que reconocer que no son tan chulos, sobre todo en la parte del reposacabezas como los del U5. Sí que me gusta que cuentan con unos fuertes pétalos laterales, que sujetan bien la espalda y también con soporte para las piernas, algo que es bueno cuando haces distancias un poquito más largas. Eso sí, no vienen con regulación eléctrica de serie, algo que sí que tiene su rival, sí que la puedes incorporar opcionalmente, como puedes ver en esta unidad de pruebas, pero cuesta 1.065€. Valoro aquí también el apartado tecnológico y empiezo, igual que en su rival, hablándote del cuadro de mandos. El Skoda Enya, que como vehículo del grupo Volkswagen, está basado en el ID.4, que sería el modelo homólogo, y de la misma manera que ya he criticado en varias ocasiones que el cuadro de mandos me resulta pequeño, es una pantalla de 5,5 pulgadas, que algunos móviles son incluso más grandes a día de hoy, pues aquí tengo que decir lo mismo. Me parece una pantalla pequeñita, tiene información suficiente, pero creo que tiene margen de mejora. No obstante, en este caso está muy bien complementada por el Head-Up Display. Es un Head-Up Display con realidad aumentada, es algo que hemos visto en modelos muy premium como el Clase S. La realidad aumentada me refiero a que cuando estás navegando hay una flecha que va indicándote la posición y va creciendo en tamaño cuando te acercas al giro, eso es algo que funciona realmente bien en este coche también, y está muy bien, habla muy bien a su favor de la calidad que aporta. Pasamos a la pantalla principal y te doy todos los datos sobre ella. En este caso tiene 13 pulgadas de diagonal, un poquito más incluso que su rival, y como ves, viene equipada de serie con navegador, algo de lo que no disponía el U5. Su manejo es muy sencillo, es rápido, está distribuida en esta interfaz con distintas hojas y puedes seleccionar accesos directos, estos widgets, según tus propias preferencias. Tiene también una zona de accesos directos aquí a la configuración de la zona Wi-Fi o del Bluetooth, por ejemplo, y en la parte inferior otros accesos directos, es decir, muy configurable, muy personalizable y fácil de manejar. Un detalle típico también de los modelos de Volkswagen es que cuando acercas la mano, según donde te coloques, vas accediendo ote el propio sistema sin llegar a tocar, te marca dónde vas a presionar. Te voy a enseñar tres cositas por poner algunos ejemplos que ofrece, en cuanto a personalización, la iluminación ambiental. La puedes configurar a tu gusto con distintos efectos. Puedes seleccionar preconfigurados, va cambiando el color según todos ellos, o lo puedes hacer de manera individual para seleccionar la tonalidad que más se ajuste a tus gustos. Una segunda función específica de este modelo eléctrico es la calefacción independiente, que puedes programar según el día y la hora de salida que tú prefieras, así como una temperatura prefijada. Y por último, te quiero mostrar que también puede estar equipado con cámara de 360 grados. Además, es curioso que es un opcional que cuesta precisamente eso, 360 euros, y de la misma manera que en su rival, puedes seleccionar la cámara por la que quieres mirar u otras formas para que te muestre la zona en la que quieres estacionar. Un detalle que todavía no he comentado es que viene tanto con Apple CarPlay como Android Auto inalámbrico. Te recuerdo que en su rival era por cable y con una aplicación específica en el caso de Android. Aquí al ser inalámbrico, lo reconoce automáticamente según entras al coche y ya sabes, no te voy a descubrir nada cómo funciona el sistema de Android, que va realmente bien. Te quiero hablar también de los asistentes de seguridad a la conducción. Si quieres que sea tan completo como su rival, tienes que comprar el pack de asistentes de conducción XL, que cuesta 1.110 euros, y como puedes ver, los tienes aquí. Lo puedes hacer en un modo más vistoso o en lista para que tengas claro todos los que tiene, que es limitador de velocidad, aviso de cambio voluntario del carril, control de crucero adaptativo, el aviso de vehículos en ángulo muerto, detección de cansancio, en fin, muy completo en este sentido también. A nivel tecnológico, como ves, menú sencillo de manejar, muy profundo, pero por encima de su rival, por esa facilidad y por la fluidez con la que funciona todo el sistema. Antes de pasar a la segunda fila, una última valoración sobre el espacio en esta fila delantera. Y igual que en su oponente, mucho hueco a lo ancho, gran comodidad, espacio para las piernas también correcto, y el hueco para la cabeza bastante bien. Así que en ese sentido, muy igualados ambos modelos. Bueno, plazas traseras del ENIAC. Como ves, mucho espacio también. Te recuerdo que la distancia entre ejes era un pelín inferior, pero no afecta en exceso. Mucho hueco también para las rodillas, así que en ninguno de los dos tendrás apreturas. Te hablo en concreto del espacio a lo ancho entre los hombros. Aquí son 137 centímetros, 3 centímetros menos que en el modelo chino. Y el hueco para la cabeza, en cambio, es 5 centímetros más grande. Son 99 centímetros. Han creado este pequeño hueco que los checos, desde luego, demuestran con esa política de simple y clever que saben cómo aprovechar de manera inteligente el espacio. Y la sensación de espacio aquí también se incrementa con el techo panorámico, que no es de serie. En este caso son 1.005 euros y además no es tan grande. Se queda un poquito más reducido de dimensiones. Respecto a la plaza central, tampoco tenemos aquí túnel de transmisión. Sí que sería muy aprovechable y tiene incluso más anchura. El mullido también coincide como en su rival con el del resto de plazas. Así que se puede llevar incluso un tercer pasajero en viajes. Equipamiento, como ves aquí, cuenta con asientos calefactables en la segunda fila, climatrizador trizona. Es un extra, no viene de serie. Son unos 875 euros, si no recuerdo mal. Te ponemos el dato correcto por aquí abajo. Y también está equipado con dos tomas USB-C y toma de corriente de 230 voltios, también de manera opcional. Si el maletero del A-Waze era grande, este lo es todavía más, porque tiene una capacidad de 585 litros, que pasan a ser 1.710 si pliegas los respaldos. Desde luego, Skoda siempre sabe aprovechar el espacio mejor que sus rivales. Pero si quieres la apertura con el pie, en este caso te costaría 1.415 euros, aunque esa es una opción que no tiene esta unidad de pruebas. Bueno, pues como ves, me he puesto ya al volante. Empiezo una vez más por el modelo chino, por el A-Waze Sub 5, para contarte mis primeras impresiones. Lo primero que te cuento, evidentemente, es cómo está equipado, con qué motor se mueve. Se trata de un propulsor, evidentemente, eléctrico. Tiene 150 kilovatios, que son 204 caballos de potencia. Y la cifra de par es de 310 newton metro. Cifras prometedoras, desde luego. Y vamos a ir con el ya habitual test de aceleración desde parado, que suelo hacer en todas mis pruebas. Voy a colocarme aquí en esta zona. Vamos a ello y te cuento impresiones. Pie izquierdo al freno, gas a fondo. Se lo piensa un instante antes de acelerar. Y ahí lo tenemos, 100 por hora. Como te digo, se lo ha pensado un segundito, pero luego como que va ganando velocidad de manera progresiva. Hay que decir que no tiene esa reacción de coche eléctrico, que puedas pensar y dices, esto va a ser un tiro, me va a dejar pegado al asiento. Lo he probado previamente a esta prueba, evidentemente. No es la primera vez que hago la prueba de aceleración. Antes de grabar estas imágenes, ya he realizado las prestaciones. Y ni en modo eco ni en confort, en Sport un poquito más. Sí que te da esa mayor sensación de aceleración. Ahora lo he hecho en Sport. Y te hablo en concreto de las cifras de aceleración. El fabricante declara un 0 a 100 en 7,8 segundos. Pero nosotros, en este test, hemos medido una aceleración de 8,3, que no está nada mal. El consumo, desde luego, siempre es importante en un coche eléctrico. En este caso, el fabricante chino declara un gasto medio de 17 kWh cada 100 km. Un gasto realmente bajo, en el que influye su peso. Porque es un coche bastante ligero. Pero nosotros, en esta prueba, no hemos obtenido una cifra tan buena. Lo que pasa es que el resultado no ha estado nada mal tampoco. En nuestro caso, han sido 18,7 kWh cada 100 km. Un dato que, para ser un coche de tamaño medio, un SUV de tamaño medio, no está nada mal. La autonomía real que te permite, con esos 18,7 kW... Autonomía real, me refiero en este caso, será de unos 300 km cuando, en realidad, el fabricante declara unos 400 km. Bueno, no está mal. No es una cifra que te permite hacer grandes viajes, al menos sin una gran planificación de los puntos de carga por los que debes de pasar. Pero bueno, ahí queda eso. Te hablaba antes, un poco de pasada, de los modos de conducción. Voy a contártelos ahora más en detalle. Hay que entrar en el menú de configuración del vehículo y en la zona de Safety & Comfort. Puedes configurarlos entre la posición eco, como te decía, que se nota enseguida una cierta reducción de potencia, una más normal, más confortable. Y la deportiva, que enseguida que la activas, el coche parece que se lanza un pelín. De manera añadida, además de configurar esos tres modos, también te permite configurar el nivel de recuperación de energía cuando frenas y cuando levantas el pie de aceleración. También hay tres niveles que son High, Medium y Low. Te recuerdo que es que solo está el menú en inglés, así que serían alto, medio y bajo, evidentemente. El tiempo de carga a través de un enchufe trifásico de corriente alterna de 11 kW es de 7,5 horas. En un cargador rápido de 90 kW y con corriente continua se carga del 20 al 80% en 35 minutos. Lo más normal es que todo el mundo utilice un cargador de 7,4 kW con corriente alterna, en cuyo caso tarda en cargarse al 100% 10 horas. Por darte más detalles de su comportamiento, hay que decir que es un coche con una configuración de suspensión más bien confortable. Su objetivo es que vayas cómodo en largos viajes, aunque la verdad, mira, precisamente ahora estoy entrando aquí a una curva bastante cerradita. Hay que decir que no se comporta mal en los giros y eso es gracias a su peso, como ya te adelantaba antes cuando hablaba de las prestaciones. Es un coche que pesa 1.770 kg para tratarse de un SUV medio eléctrico, que carga evidentemente con las baterías, se podría decir que es bastante poco. Sobre todo, ese dato lo ponemos en valor si tenemos en cuenta el peso de su rival, el Skoda Enya, son 2.090 kg. Una diferencia de 320 kg que es una barbaridad, es como ir con 4 pasajeros más en cada viaje. Eso, sin lugar a dudas, se traduce en un mejor comportamiento, en las curvas hay menos inercia y evidentemente también en una mayor eficiencia. Se logra un menor consumo, como ya hemos visto, y también una mejor respuesta en curva por esa ausencia, bueno, no ausencia, pero sí una menor incidencia de inercias por su menor peso. Este peso tan reducido es posible porque han utilizado muchísimo aluminio, tanto para el chasis como para la carrocería. Que se mezcla con acero de alta resistencia y ya te digo, 1.770 kg para un SUV medio es bastante poco. ¿Qué más datos te puedo aportar sobre su comportamiento? La dirección es bastante suavecita, se nota muy mucho que han querido darle una configuración de coche confortable. La dirección también se puede configurar en el menú, en el setup del coche, dirección eléctrica evidentemente, y tiene tres posiciones, heavy, medium y light, pues para que sea más pesada, con una respuesta intermedia o más ligerita. Da igual en cuál de ellas la pongas, la diferencia no es notable y siempre tiene una respuesta 100% confortable. De hecho, cuando estás en parado para aparcarlo, prácticamente le das un manotazo al volante y gira por sí mismo. Lo vemos aquí en esta rotonda que estoy trazando, una respuesta suavecita y no te transmite ese peso que esperas en modelos más desarrollados. Los veremos luego en el ENIAC, que sí que ahí encontramos un mayor peso de dirección, luego te lo cuento. Un detalle del que no te he hablado al principio, cuando te hablaba de su motor, y es que va colocado en posición transversal delantera, y por tanto el coche es de tracción delantera. Y justo aquí, en este giro, como lo vemos, es algo que se nota en su comportamiento un pelín en esa curva, no sé si se ha llegado a apreciar su pirador. Vamos, mira, tenemos aquí otro giro de izquierdas, lo vemos. No es algo que se aprecie con un ritmo de conducción normal en viajes, pero bueno, si tensas un poquito y haces una conducción un poquito más decidida, sí que se nota un pelín más sobvirador. Y un último comentario es sobre sus frenos. Dan un pequeño tironcito cuando quieres ajustar a la entrada de una curva, como va a ser ahora aquí el caso. Por ejemplo, llego a un giro de izquierdas, un poquito esponjoso, evidentemente entiendo que es algo que se debe al sistema de regeneración de energía en la frenada. No van mal, se detiene con suficiente antelación, pero bueno, ese tacto es un pelín artificial, no me termina de convencer. Momento ya de cambiarme a su rival, al Skoda Enyaq, y te cuento impresiones de conducción sobre el modelo Checo. Bueno, pues motor totalmente comparable, el que equipa este Skoda Enyaq 80, también tiene 150 kW, 204 CV de potencia, y también tiene 310 Nm de par, más que comparables que son idénticos. Empiezo a sospechar que el bueno de Samuel Fu se llevó alguna idea prestada de su época en el grupo Volkswagen, porque es que las coincidencias son totales. Sí que hay una diferencia importante, bueno, hay dos, la batería en este caso es de 88 kWh de capacidad bruta, 77 útiles, pero la diferencia más importante, como te digo, es la tracción, en este caso tenemos tracción trasera. Vamos a hacer también aquí una prueba de aceleración y te cuento impresiones. Vamos a ello. Me detengo, pie izquierdo al freno. Bueno, pues si se lo pensaba un pelo el modelo chino, este yo creo que sale con más energía desde el principio. Sensaciones similares, evidentemente, con mismo nivel de potencia, misma cifra de par. Hay que tirar de los datos para comprobar las diferencias, y en este caso también hemos hecho las prestaciones con antelación. Aquí Skoda declara un 0 a 100 en 8,5 segundos. Prácticamente lo ha igualado en las prestaciones que hemos realizado en condiciones reales. Son 8,6 segundos lo que hemos podido registrar. Te recuerdo que su rival realizó en el test 8,3, es decir, tres décimas peor. Diferencias prácticamente insignificantes. Lo que sí que te puedo contar es que hay una diferencia importante en cuanto a respuesta. Se nota aquí un mayor peso de dirección, allí se podía configurar en tres niveles, pero en todos ellos era bastante suave. Y aquí la dirección, nada más montarte, te das cuenta de que tiene un tacto, un peso mayor. Eso te permite un comportamiento más afinado. ¿Influye el hecho de que sea tracción trasera? Bueno, quizás sí que hay una diferencia de respuesta notable. Esta rotonda, por ejemplo, que estoy dando por completo, pero no sé hasta qué punto es solo por la tracción trasera o porque es un coche con un tarado más afinado. Ni mucho menos en este caso hablamos de un coche deportivo, pero sí que tiene un mejor equilibrio, una respuesta más asentada en curva y, como te decía antes, un mejor tacto de dirección. Bueno, esas son las principales características que creo que hay que destacar. En cuanto al consumo, datos siempre importantes, como te digo, en los coches eléctricos. En el caso del Enyaq 80, Skoda declara un gasto medio de 16,8 kWh a los 100, pero en este test ha marcado una media de 21,9. Diferencia destacable con la media oficial, pero bueno, que me parece tampoco es un dato horrible para ser un coche de este tamaño y de este peso. Sí que es cierto que es peor que el de su rival, que veíamos que era muy ligero y eso se termina notando. La batería de 77 kWh útiles promete una autonomía, en este caso, de 534 kilómetros y, en condiciones reales, nosotros hemos hecho ese gasto de 21,9 kWh a los 100, que se traduciría en una autonomía real de unos 350 kilómetros, es decir, un poquito mejor que su rival, evidentemente que para eso tiene más capacidad. Ofrece valores similares en cuanto a velocidad de carga, aunque este admite una mayor potencia de recarga máxima en corriente continua, que son 125 kWh. Con esos 125 kWh recarga del 0 al 80% en 38 minutos. La potencia de recarga máxima en corriente alterna es de 11 kWh, en cuyo caso tardaría en cargarse por completo 7 horas y media. Y para terminar de valorar el apartado dinámico de este ENIAC, te hablo sobre sus modos de conducción, que también los tiene. Tiene un botón de acceso directo, algo con lo que no contaba su rival, había que andar hurgando en el menú y eso me gusta menos. Aquí, a través del botón MODE, lo presionas y ves que tienes 5 modos distintos. ECO, CONFORT, NORMAL, SPORT e INDIVIDUAL. La diferencia entre ellos es sutil. Sí que se nota más en ECO, no solo porque logra un mejor consumo, sino porque esa respuesta, al presionarlo, ves que el coche de repente se vuelve más suave. Y si nos metemos en INDIVIDUAL, vemos todos los parámetros sobre los que afecta estos modos de conducción. Que es en la dirección, que puedes variar entre NORMAL y SPORT. La propulsión, que viene a ser el motor, que puedes cambiar en este caso entre 3 posiciones, que son NORMAL, SPORT y ECO. Y luego también actúa sobre el sistema de control de crucero adaptativo y sobre incluso el climatizador. ECO, CONFORT, NORMAL, SPORT, NORMAL, SPORT, NORMAL, SPORT. Momento ya de hacer un análisis final y de conocer sus precios. Este E-WAYS U5, con acabado Prime, el más alto de la gama, como te decía, está disponible por 43.490€. No es que sea un chollo, la verdad, para ser un modelo chino, pero hay que recordar que viene muy bien equipado de fábrica. Además, en el futuro llegará una versión de acceso, se denominará EXCITE, y estará disponible, aunque su precio no está confirmado, podemos estimar que en unos 37.000-39.000€, que es lo que cuesta ya en otros mercados europeos. Me parece un preciazo, porque si le descontamos el plan MOVES y entregamos un coche antiguo para chatarrar, se quedaría en unos 30.000€. Precio impresionante para modelos de este tamaño, ya te digo, no eléctricos, sino incluso de combustión. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Por su parte, el Skoda Enyaq 80 está disponible por solo 600€ más. Esa diferencia habla a favor del modelo checo, pero es que no hay que olvidar que este viene muy bien equipado, y para igualarlos habría que gastarse más de 6.000€ en opcionales en el modelo checo. ¿Con cuál de los dos me quedo? No se puede negar la mayor calidad del Skoda Enyaq, su mejor comportamiento, y para mí es el claro ganador de esta comparativa. No hay ninguna duda. Pero quiero romper una lanza a favor de Airways. Menudo cochazo que se han sacado de la manga. Es una marca nueva y tienen margen de mejora, sin duda, pero van por el buen camino. A su favor, un mejor consumo, ligereza, un buen equipamiento de serie y garantía de 5 años o 150.000 km. Mucho cuidado con este fabricante, porque promete una ofensiva de modelos importante. Han declarado que quieren lanzar un nuevo modelo eléctrico cada año. Mi opinión es que quizás podemos estar llegando a una situación como la que ha ocurrido con los móviles. Si te fijas, al principio todo el mundo usaba marcas europeas, Nokia o Ericsson. Luego pasaron a marcas coreanas, LG o Samsung. Igual que en los coches, llegó Hyundai y Kia demostrando calidad. Y después, es muy normal que todo el mundo lleve en su bolsillo un Xiaomi o un Huawei. Quizás podría pasar lo mismo con el mundo de los coches. Vamos a ver qué ocurre. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que este Huawei Su5 es una buena alternativa? Déjanos tus comentarios. Yo me despido. Hasta la próxima. Nos vemos.